Hola amigos, estamos acá en Monterrey con su youtuber Niki, acá estoy con el amigo Chomi Montoya Va a ser un video, video sorpresa que vamos a grabar, así que nos vemos en casa de él Hola amigos, como les dije, hoy estamos acá en la casa de Chomi Montoya Hola pasa, hoy vamos a grabar algo muy genial y muy loco Y el que pierda se va a pinturar el pelo, quizás de dorado o cobre Es un color raro, un color rarísimo, pero que comience este reto Bueno hoy vamos a cumplir el reto de Gomi Challenge con crema de chancillín Un reto de nosotros, propio, las vamos a echar acá, dos paquetes, cada uno de los paquetes Pero separadas que no vayan a hacer trampas, yo voy a un tono después del niño, tan tramposo Dejá la de pareja, vea niño, no lo Dejá la de pareja Espere, y acá en el otro plato me voy a cerrar, pero tienen que encontrarla, sí, paquetes Eso tiene que ser hardcore, bueno, bueno, el reto consiste en que más coman gomitas Y las pongan en su plato, respectivo plato, el que más coman 30 segundos, o mejor que que no, lo ponemos más hardcore, 20 segundos, y queda super, super, mega genial Y eso tiene el temporizador, espere, que organismo es mío, y que no, lo que hay que salir a la mesa Sin mano, sin mano Bueno, el reto comienza en uno Bueno, el reto comienza en uno Vamos, vamos a contar, vamos a contar cuartos se hizo cada uno Una, espere, con mi sueño, una, dos, tres, hay más que yo trampa, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, que le quedo trampa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comencemos yo ¿Qué tal? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no sé ¿Sabes, Nami? Feliz del trampa Ah, lo que viene Comentame Bueno, aquí vamos a seguir con la ronda número dos Ronda número dos Ey, hay Marica, son mis tramposas La ronda número dos Y va, me va ganando el uno cero ¡Uno, baby! Bueno, el reto comienza ahí, espere Ahí es uno para que yo chica la pasada Vamos a dar una aniquita de cintura Y la ronda número dos es así Una, mo行了 la mierda del perro ¿No hay más? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, seis, dos, siete 10 10 10 9 Suscribiste por los canarios y yo 9 Sigo yo 1 2 3 4 6 8 9 10 10 Yo creo que me saco la chimba 11 10 Falsa la chimba Las dos rosas quedo En la primera quedo Ganando Y yo Perdiendo Ahora como es bueno Me toca cumplir el resto de la lata Bueno 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 No se si se alcanzaron que me trituraron el pelo con laca Una laca que se quitaba con el tiempo Eso no queda permanente porque que de miedo Que de miedo Yo les quiero mandar un saludo al show de Nicky Suscribanse al canal mio Recuerda que Recuerda siempre suscribirse a todas mis redes sociales Que por acá estarán como el show de Nicky Y las redes sociales de Nicky aparecen como Arroba chomemoto ya que las pondrás De pronto venden lindas las descripciones las dejaré para que nos sigan Y ponen el botón de suscribirte a mi canal acá Suscríbete Suscríbete Bueno Y recuerda La vida es bella Suscríbete Bye bye Chao Chao